Música 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 Muy buenas tibia amigos Música Vale, primer Pokémon Música Oh Un bulbasol Un bulbasol Por qué no está grabando Por qué no está grabando Tío, o sea, no os lo vais a creer No os lo vais a creer, es un Puto bulbasol, mirad O sea Es un puto bulbasol Que quede grabado aquí, que quede grabado O sea, por favor Por favor Por favor No sé por qué no está grabando, tengo todo conectado No sé por qué tío O sea, me quemo en la puta Vale Este cable ¿Está suelto? No Está conectado tío, o sea, debería estar grabando Vale Voy a dejarlo Voy a dejarlo por aquí un momento O sea A mí no me jodas, eh Este bulbasol Lo voy a tapar como que me llamo Ribi, joder Como que me llamo Ribi Vale Ya estamos con el bulbasol Por fin Por fin Vale, vale, vale Este va a ser mío Como que me llamo Ribi, joder Vale Bolsa Vamos a marcarnos un Yo que sé Vale, se me acabó la suelta bala y compré Porque soy rico Vale Vamos allá Vamos a marcarnos un O sea, no puedo dormirle No vamos a jugárnosla, vale Vamos a dormirle con Yo que sé Con... No sé Porque va tan lento Voy a aumentarles los FPS Ahí a tope, venga Ahí, vamos ahí Así no me va a dar la vida, vale Vamos a sacar a Padres con Bostezo Y vamos a dormirle Seduceme, guapo Todo lo que tú quieras Bostezo Vale Maquinación, vale Bien Yo tengo una defensa muy alta Así que no creo que me haga nada, vale A ver Vendidlos Sí, vendidlos, restaura todo, vale A ver Ultraval No sé por qué va tan lento, hijo mío A ver ¿A qué le pasa? Bueno, yo que sé Captúrate, por favor Captúrate Uno Uno, vale Uno, 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 uno Ácido No voy a hacer nada Perfecto Venga Ultraval Uno Dos Tres Oh Sí Sí Atrapado Toma, tío Toma un puto Bulbasaur Joder Un puto Bulbasaur Oh Dios Este me lo quedo yo Le voy a poner un mote Y se lo voy a llevar a un suscriptor o suscriptora Que me comento No tengo aquel móvil Eh Voy a mirarlo en Youtube, vale Lo Lailo 2 Vale No sé por qué son esto de momento A ver No Lo Lailo Le puedo llamarlo Lailo perfectamente, o sea Sí, le voy a llamarlo Lailo O bueno, un nuevo suscriptor Mega Tengo tres nuevos Me han comentado tres nuevos Uno de ellos Ahora le responderé si eso Eh Lo Lailo o Mega No sé cuál de ellos Le voy a llamar Lo Lailo, vale Joder Joder El mejor El mejor mote de un Bulbasaur Lo Lailo Vale Bulbasaur Vas a ser Lo Lailo 2 Un saludo para Lo Lailo 2 ¿Vale? Joder Imagínate que se Cuando se me están muriendo Lo Lailo Lo Lailo Lo Lailo Lo Lailo Joder Es un puto trabalenguas, tío Eso te me diría que era algo, por favor Otro Pokémon, de verdad ¿En serio? Un Hitler, bueno Da igual Para que lo veáis Que no hay trampa ni cartón, eh Que no he puesto lo del Bulbasaur O sea, me ha parecido así de golpe Y... Y joder ¿Sabes cuál es el Pokémon más bueno del mundo? Chanshee, por supuesto No hay lugar a dudas Si metes un Chanshee Bueno, como que te lo voy a traer, tía Pues mira Podemos atrapar a otro Pokémon en otro sitio, ¿vale? Y... Luego vemos lo de las estadísticas de Bulbasaur, ¿vale? A ver Vale Era por aquí, sí, vale, vale Ya me acuerdo Joder, tío Este... El... El problema de elaboración va... Va como el culo Supongo que cuando tenga el bueno El ordenador bueno Se solucionará todo esto Y ya... Ya podré jugar normal, ¿vale? Oh, una casa No... No la había visto, de verdad A ver... Eh... Siguiendo el camino de bici se puede llegar a Ciudad Fuchsia Ah, muy bien ¿Y tú me das algo? Hola, ¿quieres oír una cosa? ¿Algo que está muy de moda? Sí Muy bien Enfado Eso es lo que hay que decir Es la expresión que está de moda Enfado Enfado Soy el chico más guay del mundo Vale Eh... Joder A ver que lo sale primero Un Graveler Creo que no tengo Graveler Así que... Muy bien Pues... Este... Vale... Un Entrabal y... Eh... Vale... Me he asustado por un momento Vale, venga A este... Si le atrapo le voy a llamar Mega, ¿vale? Se va... Se va a llamar Mega ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? ¿No le puedo atrapar o qué? Venga, tío Que tengo 94 ultrabals Venga, no me jodas ¿Qué coño, tío? ¿Qué dices? Venga Tronco Vale, bien Me he llamado Kinky porque no necesito su ayuda totalmente, ¿vale? Pero Kinky, yo te quiero No sé, la cámara está un poco sucia Yo qué sé Me da que el objetivo está un poco sucio Lo tendré que limpiar luego Vale, pues este se va a llamar Mega, ¿vale? Mega Mega, ahí está, perfecto Vale, muy bien Pues ya estaría Y ahora... No sé dónde ir Supongo que despertará el Snorlax Puede ser ¿Pero con qué le despierto yo? ¿Tengo Pokéflauta acaso o no? Creo que he tenido que ir a la Torre de Radio y coger la... La... Y coger la... La... La tarjeta de radio, coño, ya sabéis Pero en realidad no sé lo que hay que hacer, ¿eh? De verdad No tengo ni idea A todo esto probablemente ya puedo pasar al subsuelo o algo así Eh... Creo que era... Sí, este... Este me... Vale... Sí, vale, me da la... La radio, ¿vale? Supongo que tendré que despertar el Snorlax con esto, supongo, ¿eh? No lo sé Vale... Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo Eh... A ver, vamos a volar contigo Un momento... Túnel Roca... Me comunico a Ciudad Celeste... Ah... Ciudad Celeste con Pueblo de la Banda, vale Eh... Tengo que ir por aquí, ¿vale? A Ciudad Celeste... No, no es... No es Ciudad Celeste, tío Estoy tonto Es en... Es al lado Eh... Tengo que ir... A Ciudad Canon, vale, aquí Aquí está el... Túnel Diglett Y creo que con eso ya... Podría... Creo O sea, no... No me acuerdo mucho, ¿eh? A ver, si es un poco más rápido, te lo agradezco, te lo agradezco, ¿vale? Te estoy metiendo el turbo, tío No puedes ir más rápido, de verdad Joder Bueno Vale Tengo que despertarle con la tarjeta radio, ¿no? Me imagino A ver ¿Cómo se llama el... el de... Uy, ¿cómo se llama el... el de la música que os pongo aquí? DJ Nardo Vale DJ Nardo Se tiene que despertar con la música de DJ Nardo, o sea... Aunque esta música es para... para dormir No sé cómo... no sé cómo que despertarle, ¿vale? DJ Fotonio Pues este, no me jodas, tío Pega una patada en la boca y ya verás cómo se despierta, tío, o sea, ¿no? No me jodas Música Hola Venga, tío, no te despiertas, no me jodas Cuando hable por suero se despierta todo el mundo, no me jodas No sé, pero... pero ¿cómo le despierto a este bicho, este bicho gordo, tío? ¿Cómo coño le despierto? ¿Sabes qué te digo? Que voy a ir a su suelo, a tomar por culo Me voy a ir a ver si... a ver si me dan la puta por qué flauta ahí o yo qué sé, tío Joder, con la... con el puto emulador de los huevos, tío, de verdad Me dan ganas de coger el arduador y tirarlo por la puta ventana y decir... No, tío, no, no quería luchar Me cago en la puta madre Joder, ya no he luchado, pues mira, experiencias que se llevan Huiscas y Machou, pues yo te saco a Altaria y a David Pum, toma, ahora que la haces, eh, prendo Vale Fogonazo hacia Huiscas Y Altaria va a... oh, tiene danza pétalo, vale Le enseñaré danza pétalo, bueno, aprendí a danza pétalo y voy a hacer un vuelo a Machou Ha fallado Fogonazo, muy bien Pico taladro, vale Fogonazo, hijo de puta, no me quemes Fogonazo a ese Huiscas, por favor Venga, tío, ha fallado otra vez, no me jodas Altaria, mientras fin, vale Fogonazo a Huiscas, o danza pétalo a Huiscas, da igual No, como de esa David me... vale, bien Vale, bien, 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 bien Vale, perfecto, ya está, ala Ha tomado por culo Esta es mi equipo porque me está rotísimo, vale A ver, puedo pasar por aquí, obviamente, o sea, no me jodas, eh ¿Que hay obras? A mi no me jodas, eh Yo me salto las putas obras, o sea que me la pela Hola No creas que estoy haciendo nada sospechoso, oso, oso En lugares solitores como este Suelen reunirse bandas de mareantes, con ganas de causar problemas A todo el mundo, mundo, mundo Oh, que miedo Ay, que rabia, me pone furioso Oh, eso es un caramelo, furia Dámelo, venga, dámelo Pues, vale Ñam, que rabia, que coraje Pero que bueno está Ñam, Ñam, Ñam Me casi, es que por eso estoy Ñam, Ñam, Ñam Uf, ya estoy un poco más calmado Estaba delicioso Toma esto con agradecimiento Vale, muy bien, muy bien Tic-tac Tic-tac, metrónomo Pero no me ha contado el metrónomo ¡Bum! ¡Explosión! No, tenía explosión, pero... O algo así A ver Bolsa Me mete 64 Espero que sea buena Anticura Gracias Muchas gracias Muchas gracias por la mete buena Un saludo, crack ¿Ya está metido algo? Eh... Nada Pues muy bien Vale, recuerdo que había otro subterráneo por ahí Eh... A ver... Vamos a volar con... Irakoi Y el subterráneo estaba... En la ruta 7, ¿vale? Que no sé dónde te dejaba, la verdad No me acuerdo No... Pues no, no me acuerdo, la verdad Vale Vale... Yo creo que voy a investigar este subterráneo y ya está, ¿vale? Y vamos, tenemos que ir al Bulbasaur, ¿vale? Al Bulbasaur... Y a Graveler Vale, aquí Está cerrada Joder, tío Venga, tío, no me jodas Puta... Ciudad de Zulona A ver si me... A ver si me dicen algo Ciudad de Zulona Zulona... Ah, aquí Tengo que ir a los policías de Ciudad de Zulona o algo así Hay una central de policía, ¿acaso? No tengo ni puta idea, la verdad Tengo que investigar la ciudad A ver, centro Pokémon, nada Esas casas tampoco En el edificio he mirado antes y nada Bueno, miré en su... Cuando estaba yo entrenando y todo eso Porque... A ver si te daban algo y nada Aparte, hay... Es curioso porque en la tienda Pokémon está... Está... ¿Esto qué es? En la tienda Pokémon está... Está... Eh... Este es el concurso de comida Ahí está Bregal, el líder de... De Sino Y también está Mananti El de... El destructor... Bueno, el... Aquí había un objeto y tengo que cogerlo Vale, ya lo cogí, era la cinta... La cinta experta, vale Eh... Tengo que ir por aquí Por aquí está el... El... Aquí está el... El... El gimnasio Pero... Joder, tío Pues mira, voy a mirar las... Las características del Bulbasaur y de... Y de Graveler Y vemos a ver lo que tiene y tal, vale Bueno, vamos a verlo A ver... Pece de Bill Mover Pokémon Y a ver qué tenemos por ahí Vale, en muertos Está el Ekans que atrapé Eh... Cajao... No, bueno Ya ni más poco me la ha cajado uno, vale ¿Cómo se seleccionaban para mover todos de golpe? Así... Bueno, yo no sé, no tengo ni puta idea A ver, por eso ahora te miro Vale... Tiene buenos ataques, la verdad No está mal Uno de ellos viene con staff Vale, vamos a ver a... Vale, aquí está Carnival Le he dejado porque no creo que... Eh... Tenemos ataques pero... Mmm... No... No es muy... No... No me convence, vale A ver, no Datos Coño... Datos A ver... Datos, ahí está, vale Eh... Vale, los staffs son normales igual Y bueno... No está tan mal Eh... El ataque especial es bastante alto Tiene ácido Que viene con staff Eh... No está mal, no está mal Bien, bien, bien Vale, cola férrea Camelo, capa mágica, trampas rocas Y también los staffs van iguales Vale, está bastante bien Pues se ha apagado la cámara Vale, no sé por qué le he dado al botón de... De... De grabar Porque creía que se había apagado Pero bueno Bueno chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau